Más de 35 taxistas agremiados en el departamento de San Miguel se reunieron en la avenida Roosevelt con el propósito de solicitar al presidente de la república Nayib Bukele que se les tome en cuenta en la fase 1 de la apertura económica. Los taxistas piden que les permita trabajar lo más pronto posible ya que deben de pagar deudas y alimentar a sus familias. Los trabajadores aseguran que para evitar la propagación de coronavirus están dispuestos a someterse a guardar las medidas higiénicas tanto para ellos como para sus clientes. ¡Gracias!